Estamos con el técnico de Alto Junior, bueno, hoy se ha dado, ¿no? Por fin esta goleada de Alto Junior va madurando el equipo. Lo habías dicho, ¿no? Un equipo que necesita roce, roce y se tiene que dar en algún momento. Y sí, creo que vos más que nadie lo sabés que nos seguía de todas partes, así que hoy día sí, hoy día tuvimos toda la suerte que no tuvimos los 11 partidos que jugamos. Y hoy día Jota, Nico, Entroz, todos hicieron los goles, así que más para la gente de Alto Comero, para vos que nos seguís a ver cómo trabajamos y trabajamos seriamente así para seguir adelante. También hay que destacar que acá en el estadio la tablada, se siente muy cómodo el equipo. Sí, parece que se pasan bien, juegan mejor, así que sí, es importante para los chagos para que se vayan acostumbrando a jugar en cancha grande. Habrá que decirle al padrino que ya vaya empezando a construir el estadio allá en Alto Comero, ¿no? Creo que sí, creo que si construir sería, no sé cuándo será, pero creo que es opuesta, creo que es opuesta al presidente, todo, así que es importante que tengamos nuestro estadio, así que para poder ser localista bien, así que es importante. Vino bien el cambio de táctica de este momento, el equipo como que quedaba muy atrás, esperaba el contragolpe y después ya fue totalmente al ataque. Sí, creo que íbamos 2 a 0 y nos metimos un poquito atrás porque nos estaban apretando ellos mucho, me empezaron a meter uno más en medio campo, así que tuve que sacar un medio campista y metí otro defensor, así que después del contraataque logramos meter tercer gol, porque nos íbamos 2 a 1 y ellos se vinieron a buscar el empate y justo salió Brae, como me gusta que juegan por afuera, y sacó el centro y le metió el gol Jota. Quiero destacar también cómo ves el equipo de la reserva que también tiene buenos resultados y los chicos también están ansiosos también de estar en la primera del club. Sí, sí, ahora creo que ya volvieron los jugadores y la reserva fue muy importante porque hay muchos chicos, hay muchos chicos que tienen el entusiasmo de jugar en primera, entrenamos bien, hacemos las cosas bien y se ven las clases, se ven en la cancha, creo que hasta ahora ningún equipo fue superior, solamente gimnasia y talleres, después ningún equipo nos llevó por adelante, ningún equipo. Bueno, ahora cuál va a ser el próximo trabajo, cómo ha quedado el equipo después de este encuentro. Y ahora tenemos un amistoso el domingo con un equipo que está por ahí al torneo argentino B, tenemos un partido amistoso y después el martes volveremos en entrenamiento. O sea, todavía sigue el trabajo, ¿no? Sí, sigue el trabajo, nos falta mucho todavía, no ganamos nada todavía, cuando ganemos algo decimos en FETECA. ¿A quién se le digas? A toda la gente de los comedores y a vos, que siempre nos acompaña. Gracias. Bien, estamos con J. Rodríguez, bueno, contento, ¿no? Pues piensa la verdad, ¿no? El equipo que siempre venía pechando, pechando y seguramente soñaste con un partido así. Sí, la verdad que muy contento por el esfuerzo que dimos hoy y más porque en varios partidos que veníamos pariando. Así que bueno, muy contento y bueno, este es un premio al esfuerzo también, se ve el crecimiento también y bueno, estamos entrenando para esto. ¿Cómo viste el equipo? ¿A qué le atribuís este triunfo? No, fui muy sólido, creo que estuvimos muy bien, entramos concentrados también en el primer momento y también fuimos con tunetes, pudimos meter las pelotas que tuvimos. Así que bueno, eso creo que recalco. ¿Cómo fue tu participación en el gol? Conté. Bueno, la primera que, bueno, la jugada en el medio que se da y queda ahí mano a mano, bueno, la pudo meter también. El segundo, un centro que tira ahí, brai, monta en la cabeza que también puedo meter. Eso, sería un poco más de rebote, ¿no? Claro, bueno, entró lo que entró. Bueno, también recibiste algunos golpes, ¿cómo estás vos particularmente? Sí, recibí un par de patadistas, pero nada, eso es lo de menos, creo yo. Sí, bueno, sí, bueno, es muy claro también. Y destacar también en cuanto al equipo que, bueno, se va consolidando, va asumiendo este roce de jugar justamente en este torneo y que es muy distinto de jugar en el barrio, jugar en otros escenarios, ¿no? Sí, bueno, ya nosotros viendo en otro equipo también cómo se juega, cómo juegan ellos, bueno, también nos estamos aprendiendo y creo que ahora se ven las mejores. Ahora le toca un amistoso para este fin de semana. El domingo dice que nos vamos a las mediacas y que, bueno, ojalá que se nos dé también allá. Bueno, es importante también seguir buscando más experiencia, más roce. Sí, creo que va a ser mejor porque es un equipo bueno para las mediacas y que, bueno, iremos a ver qué pasa allá en los Cajuales, igual, igual. Bueno, acá en la tablada se sienten de local, ¿cómo se sienten ustedes en la tablada? Parece ser que ya se sienten muy cómodos, muy apropiados a lo que es este escenario. Sí, nos sentimos muy cómodos en esta cancha, linda cancha también para jugarlo, pero sí, acá es donde más suerte tenemos, digamos, así que estamos contentos. También la hinchada también te da un apoyo más, pues yo creo, así que estamos bien. Una tarde de coleada, así que a seguir ahora con el festejo, ¿qué se lo dejas? Se lo dedico a mi señora, para mi vieja, para mi hijito, que siempre escuché esto, así que bueno, quería decirles que los amo y nada más. Saludos para todos los vagos ahí de mi cuadra, los pido el ayuto. Bueno, gracias. Gracias, buen día. Bueno, hola, ¿tu nombre? Nicolás Chacobar. Bueno, Nicolás, qué jugada, ¿no? Contanos un poquito cómo fue. Bueno, justo me tengo que entrar los últimos 10 minutos. El profe me dijo, bueno, entrar, entrar, entrar y 100% jugar y dejar todo en la cancha, que se te va a dar una oportunidad. Bueno, se me dio después de tanto laburo, de ponerme a punto, gracias a los chicos también, que somos un grupo ya consolidado y estamos trabajando muy duro durante toda la semana. Venimos de dos empates, que no era justo porque nos derramos goles también. Y bueno, hoy día se nos dio una ansiedad de victoria frente a un rival que es muy difícil, como el técnico Palvalano, que venía ahí arriba. Por momentos el equipo como que se quedó en su propio campo y esperaba salir en el contragolpe y después ya se apropió totalmente el partido. Así exactamente, tuvimos que cambiar un poco la táctica, pero bueno, ellos también adelantaron líneas, se pusieron en la defensa de Contreras, así que estaba difícil, pues se nos vinieron todos. Bueno, supimos aguantarlo y sacar una buena diferencia al final. También en cuanto al trabajo que han desarrollado, ¿cómo ves en cuanto al equipo? Hay muchos lesionados, pero bueno, ya se van recuperando algunos de ellos también, ¿eh? Sí, tenemos varios lesionados, pero bueno, sabemos todos, estamos todos tirando para el mismo lado y sabemos que al que le toque estar en la cancha, a los 11 que le toque estar, a los que nos toque estar en el banco, siempre estamos al 100%, entregados totalmente para lo que es el club, que queremos tanto. Y bueno, la hinchada que viene siempre a hacernos el aguante, desde el alto comedor se viene todo, días que haga frío, calor, siempre están aquí alentando a los chicos. ¿A quién se lo dedicas? Esto se lo dedicas, bueno, a toda mi familia, siempre me apoyaron, a mi señora, así también como a toda la hinchada y a los muchachos de la 370 Vivienda, a todos mis amigos, para los pibes, así que bueno, para ellos, un gran abrazo. Gracias. No, de nada, que estés bien. Gracias muchísimo, gracias a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un partido seguramente inolvidable, ¿no? Para lo que ha significado hoy el trabajo de Alto Junior. Sí, muy difícil el partido, pero por fin se nos dio, que jugamos bien, como todos los partidos jugamos, se nos han dado los resultados y así, no, ganamos bien. Contanos, ¿cómo fue el gol? No, nada, que justo lo vi y pensé que... Me pegó hace uno para que estaba yo ahí. ¿Quién te asistió? ¿Ah? ¿Quién te asistió? Eh, Jota. Jota, ¿no? Realmente, ¿cómo viste el trabajo, el esfuerzo? No, de 10, de todo, mala defensa, todo, bien, Jota, todo, de él que entró. Así que muy feliz por todo el... Bueno, se venía ya al menos con algunos empates y ahora sí, ¿no? Se dio por fin. Sí, teníamos mucho, mucho malos resultados y pudimos remontar ahora con todos los partidos que perdimos por sobre la hora. ¿Qué le dijo el técnico? Que no, que hoy tenía confianza que este partido no, ¿verdad? Bueno, ¿a quién se dedicas? A mi mamá, a mi papá y a toda esta banda, la mejor. Bueno, ¿tu nombre? Mauro Fernández. Muy bien, gracias. Bueno.